Déjate llevar, vuélveme a besar Piérdete conmigo, busca el verdadero amor Qué bello es amar a alguien como tú Eres transparente, diferente a las demás Déjate llevar, déjame soñar Quiero imaginar que somos dos y nadie más Quiero imaginar que somos dos y nadie más Amame, abrázame, amémonos desde ahí para siempre Bésame, enciéndeme, tú eres en verdad lo que más quiero Amame, abrázame, amémonos desde ahí para siempre Bésame, enciéndeme, tú eres en verdad lo que más quiero Ramíx Solo vi polvo en tu viento, una piel en tu camino Solo fui de ti un capricho, un juguete que se tira Pero nunca fui futuro, en el tiempo de tu cuerpo Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu tiempo Qué tristeza, solamente fui en tu vida, amor de paso Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu tiempo Qué tristeza, solamente fui en tu vida, amor de paso Es burro mix Sabes, me gusta tanto tu timidez Atrévete a ser feliz, que estoy esperándote Y tengo de par en par, las puertas del corazón Atrévete a ser feliz, abrázame sin temor Y déjate acompañar, del sueño a la realidad Porque eres tímida, tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida, pareces de cristal Pero eres tímida, tan tristemente tímida Y cuánto lograría yo, por tu felicidad Tú no sé mirar a tu risa, tal como eres tú Tu amorosa voz que acaricia, tal como eres tú Tus tiernos abrazos, tus besos que me pierden Tus poemas y tus locuras, tal como eres tú Tu linda figura, tus celos, tal como eres tú Tu amor sin límites, tus sueños imposibles Te quiero así, ni más ni menos, tal como eres tú Te quiero así, y no cambies nunca, sé como eres tú Te quiero así, ni más ni menos, tal como eres tú De todas las cosas hermosas que tiene la vida Tú eres sin duda, mi amor de todas preferida No sé qué sería de mi vida, si un día me faltaras tú Te quiero mi amor, es sincero, mi vida eres tú Me siento feliz cada vez que te tengo a mi lado Tú eres el sueño que siempre yo había anhelado De ti estoy tan enamorado, por ti late mi corazón Por eso y por muchas razones siempre te amaré Te amaré, contra viento y marea Te amaré, te amaré hasta que muera Te amaré, contra viento y marea Te amaré, como nadie te amaba Te amaré, contra viento y marea A ti, te llevo en mi pensamiento Y sufro cada momento sin ti A ti, a ti, te quiero y no me arrepiento Lo digo desde muy dentro de mí A ti, te fuiste todo en mi vida ¿Quién será que más quería? A ti, te dedico mi canción Y en ella mi corazón Daría mi vida por sentirte mía, ¿sabes? Y tengo fe Por eso, mi amor, te esperaré Y aunque nunca pienses en volver Siempre, siempre te esperaré No te quiero perder Es Burmix Vino presuros entre la gente Para que le dedicara De mi propia mano la canción Que a diario la radio cantaba Dijo así Siento en mi corazón Florece La primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Muchachita Piénsalo bien Un respiro Un respiro Ya no llores chiquilla linda, siento mucho dejarte así Cuida bien todas mis canciones, pues a ti te las escribí Ya mi cuarto quedó vacío, mi guitarra está en un rincón Y escondida entre mis cuadernos, hallarás esta canción Mientras haya chiquillas lindas como tú, hablan locos sentimentales como yo Las canciones las hice yo, el milagro lo hiciste tú Con tu boca de niña buena que me besó Mientras haya chiquillas lindas como tú Habrá locos que escriban versos como yo El destino nos separó, pero todo lo llenas tú Con tu forma de ser tan linda que me inspiró Papi, quiero contarte algo, pero no te voy a desanojar Es un clásico, es puro mío Papi, hoy quiero hablarte Me dijo preocupado, mi hijo más pequeño Esta mañana, no quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena Por eso me da pena, lo que te quiero decir Sentí un ruido extraño, anoche en la sala Te busqué y no estabas en tu cama Conteniendo el aliento Me acerqué despacito Y no sabes papá Lo que vino fue un sueño, era real Santa Claus le dio un beso a mamá Y le día muy feliz Hablándole de mí En el oído No te rías Te juro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y caí tu ternura Tu cadena y tu cruz Si no fuera por la barba, papi Me creía que eras tú ¡Moré burro! ¡Moré burro! ¡Moré burro! Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que te amo Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no temerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo Y me quedo la pura, mamá La pura, mamá Esa muchacha es la mujer más sensual Pero, oh decepción No me da ni la mano Mi fama, ella de campeón semental Es un cuento de amor Cada vez más lejano Como ella espera Su príncipe azul Me prohíbe tocar Toda su anatomía Yo soy un tonto Y ella es otro fetal Que apuró y perjuró Que jamás va a ser mía Ella se siente bordada A mano Recortada De un póster Arrancada De un yo Ella se siente Bordada A mano Desprendida De un cuento Sacada de por ahí De una canción Y ella se siente Como recién Luchadita Y con albino 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 No me arruguen No me arruguen Es turno Todo por apostar Que te iba a conquistar Y por creerme En un guante Empecé a cortejar Pero pasó un mes Todo salió al revés Gasté mis quincenas En cinecenas Discoteca Y en vez de caer Tú en mis redes Yo me enamoré Pobre gato Se te fue tu ratón Pobre gato Solo en tu habitación Pobre gato Eso dicen que soy Pobre gato Hoy me sentí casador Y lo fui quien cayó En tu trampa de amor Eso nos pasa por RELAXE Aunque había prometido No olvidarte Enterrar en lo más hondo Tu recuerdo Y entregarme Otros amores Por completo Todo se quedó Tan solo En el intento Yo que había jurado Que no volvería A nombarte Ni siquiera En mis sueños Y ocuparme Todo el tiempo Con mil cosas Para no dejarte A ti Ningún momento Sigo pensando Sigo pensando en ti Sigo viviendo en ti No me he podido acostumbrar A estar sin ti Sigo extrañándote Sigo queriéndote Por más que trato Solo estoy pensando en ti Sigo pensando en ti Sigo viviendo en ti Sigo extrañándote Sigo queriéndote Te conocí Me quedé cautivado De tus ojos ¡Ole burro! Tu cuerpecito De sirena Soñadora Me la entrizó Con impacto total Tu pantalón Asustadito Dibujaba Tu armoniosa Silueta Al andar Y tras de ti Yo me lancé Como una bala Tenías que ser para mí nada más Y no piensas que soy un conquistador O que soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no piensas que soy un conquistador O que soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Es burro mix Amor, amor, amor Y más amor ¿Quién te quiere a ti? ¿Cómo te amo yo? Si veo por tus ojos Y me has vuelto leña Carde por tu amor ¿Quién te quiere a ti? Como nunca ver Yo soy ese hombre Que su orgullo rompe por una mujer ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Tanto como yo ¿Quién honró tu gama Cuando tú no estabas Como lo hice yo? ¿Quién te quiere a ti? Con el corazón Que dará su vida Por tu amor querida Como la di yo En el mundo entero Como yo te quiero ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Hasta la locura Con esa ternura ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? En el mundo entero Como yo te quiero ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Hasta la locura Con esa ternura ¿Quién te quiere a ti? Y ahora Para todas las coloreteadas Es un clásico Es burro mix Cuando va al baile Se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega el baile Muy pintada Con su carita Relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Remix Ahí viene la coloreteada Bailando Muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen Por favor Ahí viene la coloreteada Bailando Muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen Por favor Y viene bailando Como la yeguita Monterrey 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 Ralex Déjala 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 Ajá Déjala Que se divierta más No le prohibas Que esté alegre Déjala Que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Déjala Que se divierta más Es muy bonita Y muy repente Déjala Que se divierta más No te la van a descansar No importa que baile con todo No pasa nada No seas miedoso No importa que baile con todo No seas antiguado Y anormal No importa que la abrace en todo No pasa nada No seas celoso No importa que la besen todo No seas envidioso Y antisocial Déjala Que se divierta más No le prohibas Que esté alegre Déjala Que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Cuando vuelvan a casa Puedes revisarla Si le dejaron todo En su lugar Pero en este momento Ella está disfrutando Que su ser humano Deja la goza Deja la goza Que se divierta más No le prohibas Que esté alegre Déjala Que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Déjala Que se divierta más Es muy bonita Es muy bonita Y muy rebelde Déjala Que se divierta más No te la van a desgastar No importa que baile con todo No pasa nada No seas miedoso No importa que baile con todo No seas antiguado Y anormal No importa que la abrace en todo No pasa nada No seas celoso No importa que la besen todo No seas envidioso Soy antisocial Déjala 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 Que le devuelve Lacha Desde Asunción República del Paraguay Burro Mí Déjala Déjala Que se divierta más No le prohibas Que esté alegre Déjala Que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Cuando vuelvan a casa Puedes revisarla Ver si le dejaron Todo en su lugar Pero en este momento Ella está disfrutando Ser humano Deja la goza Déjala Que se divierta más No le prohibas Que esté alegre Déjala Que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Déjala Que se divierta más Es muy bonita Y muy rebelde Déjala Que se divierta más No te la van a despedir No te la van a despedir No te la van a despedir